Nos vamos a reunir pronto, estamos ahí con el subsecretario Arturo Medina, ya buscando un día de posible reunión y lo platicaría con ellos primero. Creo que nuestra responsabilidad primero es hablar con ellos nuevos, que lo platicé en su momento cuando era presidente electa todavía, cómo fortalecer la investigación de este caso.